Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarlos a todos y a todas. Hoy desde aquí, igual que tú, desde Buenos Aires, desde nuestra casa de Claxo. Y efectivamente estamos a un año del comienzo de este proyecto que tú mencionabas, este proyecto de plataformas para el diálogo social, que trabajamos en conjunto con la cooperación sueca, con ASDI, con el gobierno sueco, y que efectivamente está estructurando los principales ejes estratégicos definidos, también hace un año, en nuestra Asamblea de México, en nuestra Asamblea allí en la UNAM. Y me parece interesante ese caso hacer quizás un balance un poquito de lo que ha sido este primer año de desarrollo de las plataformas para el diálogo social. Plataformas para el diálogo social que, como tú bien sabes, y seguramente varios de los que nos siguen en InfoClacks o han escuchado ya, pero siempre es bueno recordarlo, estas plataformas las pensamos como dispositivos, como dispositivos que articulan y que promueven intercambios entre múltiples actores de la comunidad academia, de las organizaciones, de la sociedad civil, organizaciones sociales, movimientos sociales y la política pública, para producir conocimiento, para formar capacidades, para reconocer la potencia que se enmarca en el activismo social, pero sobre todo para incidir, para incidir a nivel de las políticas públicas y para incidir en general a nivel de lo que es la realidad y la necesidad de transformación social en nuestros territorios latinoamericanos y caribeños. Y particularmente en aquellos lugares y con aquellas poblaciones más vulneradas, digamos que están atravesando situaciones más críticas o más dramáticas. Estas plataformas son además esencialmente una forma de trabajar cooperativa y colaborativamente, es decir, las pensamos para eso, para trabajar colaborando, cooperando, para fomentar intercambios y, como dije antes, para incidir en los temas sociales que consideramos prioritarios y construir alternativas, construir agendas regionales comunes que tengan un impacto concreto en la mejora de la calidad de vida de los sectores más postergados de nuestras sociedades y de aquellos sectores que sufren distintas formas de violencia, de opresión, de discriminación, que sufren en definitiva producto de las desigualdades que lamentablemente histórica y estructuralmente nos caracterizan aquí en América Latina y el Caribe. Obviamente cada una de estas plataformas tiene distintos componentes vinculados a la investigación, a la formación, a la comunicación, a las publicaciones y a medida que vamos avanzando los énfasis temáticos pueden ir reforzándose, variando, así como también los lugares concretos donde estas plataformas se van desarrollando desde el punto de vista geográfico, ¿verdad? Pero también desde el punto de vista de las distintas articulaciones y de los formatos que también se han ido transformando y que van adquiriendo singularidades propias de las temáticas y de los territorios con los que estamos trabajando. Las temáticas también las hemos mencionado pero siempre es bueno repetirlas, la verdad son ocho. Estamos hablando de desigualdades y pobreza, estamos hablando de migraciones, inmovilidad humana, de ambiente y cambio climático, de democracia, derechos humanos, memoria y paz, de derechos, género y violencia, de movimientos sociales, de educación y de trabajo. Esas son como las grandes carreteras, si tú quieres, de estas plataformas que por supuesto se articulan entre sí porque no podemos hablar de desigualdades y de pobreza sin hablar de democracia o sin hablar de las cuestiones de género, no podemos hablar de migraciones sin mencionar las cuestiones del ambiente, del cambio climático y así podría seguir poniendo más ejemplos de la forma en que así como las dimensiones de la desigualdad se intersectan, bueno, estas temáticas que estamos trabajando en las plataformas también se intersectan, ¿verdad? Hemos avanzado en este año y una buena forma, y los invito a todos y todas de ver esos avances es visitar nuestra página web, la página web de Claxo, por supuesto, pero la página específica de las plataformas para el diálogo social, donde ustedes pueden allí seguir lo que ha sido la evolución de estas plataformas a lo largo de este año y por supuesto lo que seguir haciendo, porque este es un proyecto de largo aliento, ¿verdad? y encontrar las actividades, los resultados, los foros, los conversatorios, las publicaciones, las convocatorias de invenilación, entre tantas otras cosas. Realmente les invito a visitar la página que es un reflejo bastante exacto de lo que está ocurriendo en cada una de estas plataformas. Allí estamos viendo entonces la página. Si recorremos las distintas actividades, por ejemplo, en materia de investigación, bueno, mencionemos que estuvo la convocatoria de los grupos de trabajo que regularmente Claxo realiza y que muchos de estos grupos se articulan en torno a estas plataformas. Tenemos 90 grupos aproximadamente trabajando hoy de manera muy activa en Claxo y en términos concretos de investigación estamos aquí planteando la necesidad de generar conocimiento específico en torno a estas plataformas para el diálogo social que justamente conformen equipos que no son equipos cualquiera, que son equipos donde estos tres públicos que yo mencionaba, la academia, las organizaciones sociales y la política pública estén articulados. Por tanto, que estén, que sean, forman parte de estos grupos y de estos equipos de investigación los referentes de los movimientos y de las organizaciones sociales, los decisores de política pública y, por supuesto, quienes están en el ámbito de la academia o la producción de conocimientos. En las convocatorias concretas de investigación que hemos realizado en este año, este es un requisito para la postulación. Es decir, que los equipos que se conformen incorporen personas de estos tres sectores que mencionaba. Además, debo decir también que en materia de investigación este año ha sido muy fructífero en términos de la generación de alianzas con distintas instituciones que permiten fortalecer cada una de las temáticas de investigación logrando una incidencia efectiva a nivel local, a nivel nacional y a nivel regional. Es decir, a partir de nuestro proyecto de plataformas para el diálogo social que vuelvo a insistir se desarrolla con el apoyo de la cooperación sueca hemos convocado a otras instituciones instituciones con las que Flaxo cooperaba y algunas nuevas que se han sumado que sabemos que tienen interés de trabajo en estos temas para poder sumar esfuerzos y para poder lograr mayor incidencia desde estas plataformas. En este periodo concretamente hemos articulado con 23 instituciones 23 instituciones se han aliado a Flaxo para fortalecer el trabajo en particular la investigación en las distintas temáticas de las plataformas para el diálogo social. Pero además se han realizado ocho convocatorias de investigación más seis que están en proceso y 17 que ya han finalizado. Para ser más claras tenemos ocho recientemente lanzadas seis que se han lanzado antes pero que todavía están en proceso y 17 que finalizaron en el correr de este año. Son números muy importantes en términos de la oportunidad de presentar propuestas de trabajo en el marco de las plataformas. Pero además como sabemos hay un componente de formación y en estos componentes de formación quiero destacar muy especialmente además de lo que es la propuesta de diplomas, seminarios, maestrías y especializaciones que Flaxo tiene en los temas de las plataformas para el diálogo social quiero destacar los talleres de formación escuelas de posgrado que se realizan cada vez que tenemos una actividad un foro de las plataformas en los distintos territorios en las distintas regiones de América Latina y el Caribe que hemos realizado. Realmente este dispositivo de formación está teniendo un impacto muy importante porque también allí entre quienes asisten a estas escuelas y a estos talleres digamos quienes participan de estas escuelas son personas que pertenecen a los movimientos sociales a las organizaciones sociales o que están en el campo de la política pública y nos parece que allí es un verdadero semillero para hacer germinar esta posibilidad de articular las políticas necesarias para avanzar como siempre decimos hacia sociedades más justas más equitativas etcétera pero además tenemos el campo de la difusión bueno tendrías que hablar tú de este tema ¿verdad? pero ha sido realmente muy importante el trabajo en términos de difusión por aquí por Claxo TV pero también por los otros canales que Claxo tiene por las redes más de mil difusiones realizadas a lo largo de este año con más de 10 mil posteos en las redes sociales que tienen miles y miles de interacciones es decir no son simples posteos son posteos donde efectivamente hay una interacción con quien está leyendo esos contenidos tú me compartías un número el otro día y era que bueno efectivamente teníamos cerca de 42 millones en términos de alcance de usuarios con estos posteos vinculados a las plataformas para el diálogo social creo que ese número es en sí mismo demostrativo digamos de la importancia de estas campañas de difusión de las plataformas además de las notas en la web que están viendo allí mientras yo estoy hablando ¿verdad? más de 600 en fin son muchos los elementos que se podrían destacar de este punto pero también quiero mencionar que efectivamente hemos realizado en este año casi 400 actividades en el marco de las plataformas para el diálogo social algunas de ellas presenciales muchas y otras virtuales en distintos digamos con relación a distintos países o regiones de América Latina y el Caribe ya mencioné las convocatorias de investigación que fueron muchas pero así quiero dar algún número más concreto también nosotros en este año hemos seleccionado más de 150 proyectos ¿sí? que han sido implementados en el marco de estas plataformas y han trabajado allí más de 420 investigadores e investigadoras un tercio de ellos además y a propósito de la bienal que estamos mencionando hace un ratito un tercio de ellos son investigadores o investigadoras jóvenes y han participado en las actividades de las plataformas más de 50 organizaciones y movimientos sociales que están vinculados en distintas etapas con los equipos de investigación y con la participación en los foros que hemos realizado en distintos países de América Latina y el Caribe también está el capítulo vinculado a las publicaciones como siempre publicaciones además en acceso abierto y sin ningún tipo de restricción como todo lo que publica Claxo y que está disponible en nuestra biblioteca latinoamericana y caribeña de ciencias sociales bueno tenemos hoy más casi 800 publicaciones en este año que han tenido más de 2.300.000 descargas en un año ¿verdad? esas publicaciones específicamente que involucran a más de mil autores y autoras y otro dato acá importante de esos casi más de mil autores y autoras dos tercios mujeres y un tercio varones que han contribuido en este año a nuestras plataformas para el diálogo social además del trabajo en las ferias del libro tanto a nivel internacional como regional decía también Gustavo que bueno las propuestas de formación en distintos niveles en nuestro campo virtual pero también la formación presencial con los talleres y las escuelas de posgrado 6.000 estudiantes en 36 países en este año de trabajo en las plataformas creo que eso muestra el impacto realmente que está teniendo esta propuesta por supuesto 6.000 estudiantes en más de 100 propuestas de formación ¿verdad? de distinto nivel maestrías especializaciones diplomas seminarios talleres escuelas todo lo que mencioné antes asociados siempre a las temáticas de estas plataformas tú dirás ¿por qué estoy mareando a la gente con tanto número? porque creo que efectivamente estos números o esta mirada si tú quieres un poco más cuantitativa de lo que ha sido el trabajo a lo largo de este año refleja claramente primero la importancia de este proyecto plataformas para el diálogo social y segundo el impacto el impacto en términos de lo que nos propusimos que era trabajar y llegar a determinadas poblaciones trabajar en conjunto con determinadas poblaciones y creo que estos números que hoy les compartí a un año de inicio de este proyecto lo muestra recordemos a todos a todas el lanzamiento de estas plataformas fue efectivamente en nuestra conferencia de México bueno junio del 2022 es decir hace un año y un mes allí en el marco de los foros que se dieron en nuestra conferencia latinoamericana y caribeña en ciencias sociales y humanidades en el marco de esos foros se lanzaron estas plataformas y desde el día uno es decir una vez finalizada la novena conferencia empezamos y se empezó a trabajar en la conformación de estas plataformas todas ellas han tenido ya actividades que no voy a relatar porque si no los oyentes o los que nos siguen aquí en Info Clacho van a cambiar antes decíamos van a cambiar de canal no sé cómo se dice ahora pero sí quiero mencionar que estén muy atentos todos y todas quienes nos siguen y quienes están trabajando o quieren involucrarse con estas plataformas porque solo en el 2023 ya realizamos convocatorias de investigación en temas tan claves como pobreza y desigualdades poniendo énfasis en la multidimensionalidad o en ambiente cambio climático y buen vivir o en economía política y desigualdades pensando en los ciclos neoliberales y el giro a la izquierda en América Latina y el Caribe o en democracia derechos humanos y paz pero vienen nuevas convocatorias en el área de migraciones en el área de ambiente y cambio climático y en el área de desigualdades de género y violencia entonces les invito a todos a todas a seguir de cerca la actividad de estas plataformas ojalá involucrarse no solo a seguir sino a involucrarse activamente en estas plataformas y a estar muy atentos a los canales de difusión de Claxo redes sociales Claxo TV nuestra página etcétera que es por allí efectivamente que vamos canalizando las novedades las convocatorias y las oportunidades para participar activamente de este proyecto que efectivamente es el proyecto digamos que está canalizando las principales actividades de Claxo bueno en este año que pasó y en los años que siguen por delante clarísimo Karina súper potente en el marco de lo que se hizo entiendo que las dimensiones de lo que se va a seguir cómo sigue la línea argumental de estas 8 plataformas digo es realmente muy fuerte y muy potente porque hay nuevos foros hay nuevos encuentros digo ya sabemos que hacia Chile va a haber ahí algo muy potente hacia septiembre ¿no? claro recuerda que también lo anunciamos aquí en Infoclaxo el lanzamiento del 40-50-50 en marzo cuando los 40 años de democracia en Argentina luego 50 años del golpe en Uruguay en junio y ahora septiembre 50 años del golpe en Chile entonces vamos a estar realizando en el marco de esa fecha una serie de actividades en Chile dando no cierre sino dando continuidad a nuestro ciclo 40-50-50 en el eje justamente de la plataforma sobre democracia derechos humanos memoria y paz pero también estaremos luego con la plataforma de ambiente y de migraciones como creo que mencionamos la semana pasada trabajando en Honduras en Centroamérica en Honduras con estas dos plataformas así que la actividad es permanente por eso la invitación digamos a que se involucren a que participen a que estén atentos a los foros a las actividades porque de eso se trata esta propuesta de plataformas para el diálogo social clarísimo entonces Karina habrá muchísimo por delante digo en bases temáticas que son muy potentes también en contener a otros grandes temas y eso también es lo que permite las plataformas que es muy pero muy valiosa seguiremos avanzando sobre esto interesante tener ahí tu punto de vista con un balance a un año de un proyecto tremendamente potente e interesante y bueno que sabemos que tiene mucha vida por delante en el marco del desarrollo así que gracias por este balance que nos permite ubicar un poco porque a veces no hay tanta dimensión de cuánto llega qué es lo que impacta qué es lo que se genera en la magnitud del todo pero por ahí la gente se entera de una convocatoria de una propuesta de formación ve alguna cosa en las redes algún libro pero no unifica todo eso me parece que nos has dado ahí un panorama centrando en la diversidad que tiene que es brutal absolutamente y para ayudarles en eso y debo confesar que yo también lo hago porque son tantas las actividades digamos nosotros todo lo estamos reflejando en ese sitio web de las plataformas entonces quien quiera tener un pantallazo de qué está ocurriendo en la plataforma de derechos violencias e igualdad de género en la de ambiente cambio climático y desarrollo social alcanza con entrar aquí como está haciendo ahora este bueno esta maravilla de la página y allí van a encontrar las distintas actividades posibilidad de buscar además en función de formatos quiero ver cosas audiovisuales quiero ver libros quiero ver conversatorios quiero ver distintas cosas bueno allí tienen todo efectivamente este sistematizado y por supuesto también las convocatorias que estamos lanzando para que todos los que quieran se sumen y participen en estas actividades realmente el balance que hacemos en este año es muy positivo es realmente de un trabajo muy intenso pero que está teniendo mucho impacto y por supuesto seguiremos en estos años que siguen desarrollando estas plataformas desde la convicción que es a partir de estos formatos de esta metodología que nos dimos en la plataforma la mejor manera de trabajar para poder tener incidencia real en las temáticas que preocupan a nuestra región de la región